El amaranto es un producto nativo de Mesoamérica con condiciones nutricionales extraordinarias. Son tantas sus virtudes que el Senado de la República aprobó declarar el 15 de octubre de cada año como el Día Nacional del Amaranto. Es importante un día para que podamos analizar las políticas públicas, programas y presupuestos para impulsar su producción. Y es necesario un día para que cada 15 de octubre le recordemos a nuestro gobierno que es necesario que se considere también dentro de los granos básicos de la canasta básica con precios de garantía en México. La iniciativa busca reconocer la importancia cultural, ecológica, social y alimentaria de esta semilla, además de promover e incentivar su producción a gran escala. Su versatilidad como alimento, así como su contribución a la seguridad alimentaria, lo convierte en un recurso esencial para la población de todo el mundo. Al valorar y promover el cultivo y el consumo, podemos aprovechar su potencial para mejorar la alimentación y la vida de las personas en todas partes. Por sus propiedades alimenticias, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha clasificado al amaranto como el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano, pues tiene más proteínas que el trigo y el arroz. Incluso ha sido parte de la dieta de los astronautas de la NASA. Está clasificado como un alimento con proteínas de muy alta calidad. Estudios que se le han hecho lo comparan. Dentro de la proteína ideal estaríamos hablando del amaranto junto con la leche como los que más calificación tienen, sobre todo en el balance de aminoácidos. Al declarar el 15 de octubre como el Día Nacional del Amaranto, se difundirá mayor información sobre sus beneficios y se fomentará su producción, otorgando mayores apoyos a quienes cultivan y comercializan este cereal. Necesitamos que también nuestro gobierno nos siga apoyando para seguir produciendo amaranto, pero también para transformarlo. Ahí es donde estamos adoleciendo un poco y quisiéramos de manera particular y a nombre de mis compañeros productores que nos enseñaran a transformarlo y también a buscar mercados para nuestros productos transformados. Otra de sus bondades es que es un cereal muy resistente y puede almacenarse sin sufrir afectaciones por el paso del tiempo. Para su almacenamiento tiene mayor practicidad. ¿Por qué? Porque si lo almacenas un año, dos años, tres años, hasta diez años y no pierde características. Entonces, lo contrario con un maíz que no lo puedes almacenar por tanto tiempo. En definitiva, este grano resalta por su papel en la lucha contra la obesidad y la desnutrición, contribuye a la variación de la dieta y a la recuperación de la soberanía alimentaria. Las alegrías están hechas de amaranto. Qué mejor manera de recordar el consumo que nos viene desde hace siglos. En la alegría. Y eso es lo que queremos transmitir en la alimentación de los mexicanos. Que viva el 15 de octubre, el Día Nacional del Amaranto. Muchas gracias. 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 Gracias.